Una iniciativa del congresista por la Florida, David Rivera, pudiera reducir el alcance legal de la conquista migratoria más preciada por los exiliados cubanos, la ley de ajuste cubano vigente desde 1966. La propuesta de Rivera se cuestiona las brechas existentes en la ley que permite a miles de inmigrantes cubanos ajustar su estatus legal al año y un día de llegar a Estados Unidos y luego viajan sin restricciones a la isla. Un texto preliminar de la legislación fue presentado en la Cámara de Representantes el pasado primero de agosto. El proyecto corregido será presentado nuevamente cuando el Congreso reanude sus sesiones el próximo septiembre y Rivera planea someter la discusión en el Comité de Asuntos Judiciales. El congresista afirma que su propuesta pretende preservar el sentido original de la ley de ajuste cubano e impedir que una legislación concebida para proteger a perseguidos políticos sea desvirtuada para amparar a personas que son esencialmente emigrados económicos y retornan a la isla para actividades de todo tipo, incluyendo fiestas de 15, turismo y placeres sexuales. La propuesta de Rivera estipula que los refugiados acogidos a la ley de ajuste cubano no podrán viajar a Cuba en un plazo de cinco años. De hacerlo, el Departamento de Seguridad Nacional les retiraría el estatus de residente legal a los infractores. El proyecto pone en una perspectiva legal la creciente polémica en la comunidad exiliada sobre la vigencia de la ley de ajuste, atacada por quienes consideran que dejó de jugar su papel como protectora de refugiados políticos. Desde su instauración hace más de cuatro décadas, la ley de ajuste cubano ha permitido la obtención de residencia permanente a más de medio millón de personas, 315.000 de ellos en la última década. El régimen cubano ha criticado históricamente la legislación, acusándola de provocar la inmigración ilegal desde la isla. El exgobernante Fidel Castro la bautizó como la ley asesina. Me acompaña el abogado de inmigración y activista Willy Allen. Un gusto tenerlo por aquí. Gracias por invitarme, Pedro. Don Wilfredo Cancio, hombre de la casa, productor editorial de América TV. ¿Cómo estás? Vamos a conversar con ellos en instantes. Tienen diferentes puntos de vista sobre este proyecto de ley, pero primero, uno de los recorridos que hicimos en las calles buscando la voz del pueblo sobre el tema. No importa cuántas leyes hay, lo que hace falta es que en Cuba se acabe el comunismo de una vez. Con una o con otra ley que para el comunismo en Cuba. Eso es lo que hace falta. Yo voy todos los años a Cuba, pero si... porque tengo el churmano allí, ¿no? Pero si la prueba en la ley me da igual. Estamos en un país libre. Cada uno hace lo que haga gana y cada uno va a donde dé la gana. Yo voy a ver a mi mamá cada vez que puedo a Cuba. Yo me acuerdo que tú vayas a ver a tu mamá, a tus familiares, o algo... pero no todos los días. Yo veo gente que viene de Cuba. Vienen de Cuba hoy y ya pasado mañana están en Cuba otra vez. ¿Qué tipo de cubano es ese? ¿Qué tipo de cubano es ese? Uno que puede viajar. Mira, Pedro, yo no estoy de acuerdo con la parte de la ley que restringe los viajes a Cuba. Yo creo que la sociedad americana es una sociedad que no tiene que tener restricciones por no viajar. Y es más que el viaje, poder viajar, es un derecho protegido por los derechos humanos. La ley que David quiere imponer desde el punto de vista de limitar los viajes para mí es un error. Pero para mí es más importante lo que David está haciendo, que abra una caja de Pandora. Y abra la caja de Pandora sobre la validez del ajuste cubano. La posición mía, y ha sido ya por mucho tiempo, es que el ajuste cubano ya no es una ley que de verdad debe existir. La gente se confunde cuando dice que es la ley del ajuste cubano. No es la ley del ajuste cubano. En inglés, The Cuban Refugee and Adjustment Act. La ley que se creó en el año 66 comienza con la palabra refugiado. Para no ser refugiado y ser identificado como refugiado, tiene que ser una persona que por definición no puede volver a su país natal. ¿De qué es lo que ocurre? Que la ley del ajuste cubano, como estamos interpretándola ahora, no es la ley que fue firmada en el año 66 y la ley que existe todavía, que es la ley para el refugiado cubano. Y esa es como que se ha desvirtuado. Se ha completamente prostituido. Y la posición mía, que empezando en el año 96, cuando comenzó la política de pies secos y pies mojados, empezó la prostitución y la decadencia de lo que es la ley del refugio del ajuste cubano. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno americano aceptó que Cuba era un país al cual se podían devolver sus inmigrantes ilegales. Y Cuba aceptó que los Estados Unidos devolviera a los balseros. Los Estados Unidos identificó a los balseros no como balseros y no como refugiados, pero como inmigrantes ilegales. Los puso en la misma categoría que han puesto los hermanos mexicanos que cruzan la frontera, igual que otros latinoamericanos, que son devueltos a sus países. Entonces una vez que los Estados Unidos comenzó a devolver a los cubanos, ya no era un problema de refugiados, ya no era un problema de política, se convirtió en un problema de inmigración ilegal. ¿Y qué ocurre? Que en ese momento también los Estados Unidos empezó a regalar la residencia por los ajustes cubanos. ¿Por qué regalar? Porque los Estados Unidos comenzó un bombo de visas en Cuba. Ese bombo de visas no tomaba en consideración si tú eres un oponente al gobierno, si tú habías sido un participante en el gobierno. Mientras tú nadie hubieras sido miembro del Partido Comunista o miembro de la Unión de Jóvenes Comunistas y tú tenías por lo menos un bachillerato, tú podías participar en el bombo y venir a los Estados Unidos. Claro que esas personas que se ganaron el bombo no se les exigía una posición de inmigrante como refugiado. Le estaban regalando un pasaje a los Estados Unidos. O sea que muchos que han llegado no son refugiados en realidad. Es más que cuando tú hablas con ellos, no se identifican como refugiados. Hablan que vinieron con el bombo y el bombo no le exigía ser refugiado.